Maldus 3 estrellas, con sus sinergias al máximo, hecho guerrero Grim Slayer y con muy buen equipamiento. Además, con un clau de 3 estrellas de acompañamiento, hecho guerrero Grim Slayer también, con muchos ítems de daño físico. Que más un buen combo con el núcleo de pecados de agua, vaya partida la que me he sacado. Este es el reto de la semana, si lo consigues una capturita al Discord en partidas ganadas, link aquí abajo en la descripción del video. Y este es un reto solo para los grandes. 6 luchadores, mucho Stump, a pesar de ser una buena sinergia antes, ahora actualmente no la están usando mucho. 4 pecados, los pecados marcan a héroes del lado contrario y cuando estos mueren llegas a ganar oro instantáneamente. Con la primera habilidad del comandante Chou, habilidad que fue usada mucho en el torneo de ajedrez mágico. Y muchos más tips durante la partida, para que no pierdas copas intentando este reto. Suscríbete, vamos a la partida. Ahora si viene lo chido. Tip número 1. Bueno, vamos a ir por números. Saco todas las fichas a mi barra de espera para poder perder automáticamente esta batalla. Así no ser uno de los últimos en el cofre del destino. ¿Por qué? Porque cuando eres uno de los primeros en el cofre del destino lo que puedes hacer es agarrar un buen ítem como el baja estrellas, la energía concentrada, el más uno, dependiendo. Pero nunca, no te conviene mucho ser el último en el cofre del destino. Una recomendación que les hago siempre en cada video. Cofre del destino, no somos los primeros pero tampoco los últimos. A ver, entre los ítems que me gustaría sería este baja estrellas porque, como, bueno, ya me lo quitaron, ni modo, nos vamos por el inmortal. Reto cumplido por Julián0315, el reto del Ancelot al Manci. Arrancamos batalla, estamos haciendo el reto de Aldous al máximo. Es un reto que si tú lo logras, una capturita al Discord en la pestaña de partidas ganadas, para salir en el siguiente video. Este es un reto un poco complicado porque sinergia de luchadores ya por sí solitos no es una sinergia muy poderosa. Lo vimos en el torneo, nadie la usó ahora que lo pienso. Y la sinergia de pecados te da oro, sí, pero una sinergia meta-meta no es. ¿Con qué lo pueden aumentar para que puedan llegar a ganar con la sinergia de guerreros Grim Slayer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo creo, y va a ser algo definitivo, que la sinergia de los Grim Slayer es la sinergia más fuerte que tiene todo ajedrez mágico de momento. Y antes, antes podías usar la sinergia de Astrales para poder hacer cualquier ficha, una ficha Carrier, con el cristal de Astrales. Pero ahora, yo creo que más te conviene la de guerreros Grim Slayer, gracias a la invulnerabilidad e invencibilidad, me envía, mira cómo te saco las palabras, cuando matan a uno de sus enemigos. Los guerreros se ponen muy fuertes. Saludos para GamerDieu, y si es cierto, es una buena estrategia, pero para gozar de los comandantes gratis. Tip número 2. Ten activada solo una sinergia, que necesite 6 para ser completada, justo antes de la segunda batalla contra los Minions, que es la primera ronda de Núcleos. Por ejemplo, yo tengo activada la sinergia de Luchadores y de Pecados. Como la de Luchadores llega a 6, y la de Pecados a 4, sí o sí me van a entregar un núcleo de Luchadores. Sí o sí, ¿ok? Cuando termina la batalla, nos van a entregar los núcleos, y aquí está. Núcleo de Luchadores, como ya se los había dicho. ¿Por qué no nos dieron la de Pecados? Porque las sinergias que se completan a 4, Pecados, Espadachines, Asesinos, solo nos entregan esas sinergias ya en la segunda ronda de Núcleos. En la primera no. Ya tengo la sinergia de los 6 luchadores completas, gracias a la habilidad de más 1 del núcleo de Luchadores que tomamos. Y ya estamos con una sinergia completa, ¿ve? Tengo 6 luchadores, gracias al más 1 de los núcleos, que para los que no sepan, cuando consigues un núcleo, ese núcleo va a actuar como un más 1 de esa sinergia. Por ejemplo, yo solo tengo 5 luchadores en el campo, pero como tengo el núcleo de luchadores, eso actúa como un más 1. Entonces teóricamente tengo 6 luchadores, ya tengo la sinergia completa. Otra cosa, la sinergia de Pecados, ¿cómo actúa? Pues los pecados marcan a dos fichas del lado contrario, y cuando los matan, llegan a ganar oro. Por eso yo tenía 18 monedas de oro al empezar, ahora tengo 20, el interés de más 4 monedas. Compro los héroes cuando me entregan el oro, para no perder ese interés. Es algo que ya les había explicado antes, pero si volvemos en la misma situación, se los voy a explicar claramente. Solo estén tranquilos. Reto cumplido por Nico, y eso que usó con la sinergia de artilleros. Segundo lugar, pero cumplido. De seguro se preguntan, hey Cuarentino, ¿por qué lo estás partiendo en tics? Y de mano, la primera vez que te oigo oye algo así, es que me estoy dando cuenta que no estoy subiendo tics, reels, no estoy subiendo shorts, y por lo visto, hay algunos tips o consejos muy pequeños para llegar a Mítico de forma fácil, que en los videos largos, hay gente que obviamente lo ve, pero quiero hacer esos cortos, para gente que tal vez no conozca el canal, así solo un short, lo vea y le saque provecho. O hay incluso de ustedes, que no sepan que consejo tomar, y va a estar entonces en la parte de los shorts. Solo por eso. Aquí están las recompensas. Cuando tienes más de 20 monedas de oro, te entregan 4 de interés. Cuando tienes más de 10, solo te entregan 2 de interés. Ahí están las recompensas inmediatas, después de una victoria, y que es más 1. Y las recompensas, cuando ya llevas racha, es decir, tu muñequito está de color rojo, en fuego, más 2 monedas de oro. Todo eso se va sumando. Por eso yo siempre les recomiendo, el oro por encima de 20, para obtener el interés de más 4 monedas, pierdas o ganas. Aunque no lo crean, esa pequeña cantidad de oro extra, te puede ayudar a tener un poco más de ventaja contra él. Saludos a Marco Benito, muchas gracias por esos comentarios de apoyo. Gracias. Cofre del destino, lo que a mí me urge en este momento, es este cristal de guerreros Grim Slayer, para ponérselo Aldous. Sí o sí, más bien me lo dejaron, lo tomamos, y van a ver lo poderoso que se va a poner Aldous. Le voy a vender a Kimmy, para tomar a éste, ya que éste tiene el factor regenerativo, entonces, y es una ficha más cara, por ende más poderosa. Otro tip, que tal vez, ya ni me acuerdo qué número es, estoy manteniendo a mi comandante, en nivel 7. En nivel 7, tengo 40% de probabilidad, de que me salgan en la tienda, fichas de color azul. ¿Qué fichas son de color azul? Pues por ejemplo, Aldous, este es el video de Aldous al máximo, por eso no voy a subir, tengo alta probabilidad, de que me salgan Aldous, y a Aldous yo lo quiero, tres estrellas, sí o sí. Este es el método, para poder sacar, fichas de tres estrellas. Por cierto, estoy jugando con la primera habilidad, del comandante Joe, que ha sido un comandante, muy bien usado, durante el torneo sin cadenas, latinoamericano de ajedrez mágico, porque después de cuatro kills, te dan cinco monedas de oro. Eso está buenísimo, porque puedes llegar a ganar, muy buena cantidad de oro, yo gracias a los pecados, estoy ganando también, muy buena cantidad de oro, y ya, es por eso que tengo mucha la ventaja. Oro, tengo stun con la sinergia de luchadores, y tengo buen daño, gracias a la sinergia de guerreros, Grimmslayer. Recto cumplido por el duque, 365 tercer lugar, pero ganaste copas, eso es lo que importa. Empezamos la batalla, la tercera batalla, contra los minions, y la entrega de los núcleos, la última entrega de los núcleos. ¿Qué sinergias tengo activas? Solo tengo la sinergia de pecados, y la de luchadores, de luchadores ya me dieron, entonces, sí o sí, me van a entregar un núcleo de pecados, así vamos a obtener también el más uno, y qué habilidad nos darán. Nos entregan los núcleos de pecados, este es de agua, ¡Ah no! Esta es muy buena, de hecho, esta va en combinación perfecta con Claude, ahorita les voy a enseñar cómo. Vendemos a Franco, meto esmeralda, porque esmeralda es una ficha más poderosa que Franco, hay que ser sinceros. Arrancamos batalla, tengo dos núcleos, de pecados y de luchadores, de luchadores lo tiene Aldous, que actúa como un parpadeo, y esta de Claude, se dan cuenta cómo ha activado su habilidad, y ha congelado a varios, es gracias a la habilidad especial, de los pecados de agua, el núcleo pecados de agua, lo que hace es que después de unos cuantos ataques básicos, congela a los enemigos, y como Claude, cuando activa su habilidad, salta y golpea a muchos en un rato, los congela a muchos también, después de tres ataques básicos. Empezamos batalla, la verdad, esto de los shorts y tiktoks, lo estoy pensando, y al menos dos sí o sí de este video, voy a sacar, lo van a ver, va a estar muy bien, muy bonito, ¿cuál quieren este de porcentaje, de que te salgan solo Aldous? Que de momento no lo tengo en tres estrellas, pero voy a mantenerme ahí, nivel 8, porque aún tengo buen porcentaje de que me salgan Aldous, y van a ver que voy a conseguir de tres estrellas, este video es Aldous al máximo, si no hay Aldous tres estrellas, no es el reto. Saludo a Daniel Lugo, no te preocupes, va a haber muchos más torneos, muchos más premios, solo estén atentos, y únanse al día. Tenemos muchas mejoras, por ejemplo, nuestro Badang, ya es de dos estrellas, tenemos Esmeralda dos estrellas, ese núcleo de agua de los pecados, le viene como anillo al dedo a Claude, en esta voy a perder, su Kagura, es un problemón, tiene mucho daño mágico, tiene también robo de vida, gracias a la energía concentrada, entonces si puede llegar a ser, si voy a perder, porque Masha no es, no es enemigo para ellos, no creo que lo logre, si, no, no, no creo, ve de un solo paraguaso, me lo hizo dormir a mi estes, cofre del destino, pues este cristal de guerreros, podría tomarlo, después de los demás, yo creo que solo ese, ese me sirve, arrancamos batalla, tenemos el cristal de guerreros, Grim Slayer, en Claude, porque sabemos que Claude, tiene muy buen daño, gracias al núcleo, tiene muy buena defensa y ataque, este, Claude va a ser una ficha muy fuerte, lo que yo quiero en este momento, es Aldous al máximo, y si puedo, ahora que lo pienso, Claude, también podríamos llevarlo a tres estrellas, ¿no? hay, hay, hay oportunidad, hay oportunidad, reto cumplido por el Switch, y mira que cuarto lugar, pero las otras sinergias, si están fuertes, aún así ganaste copa, arrancamos batalla, nada, vendimos las fichas que tal vez no podríamos llevar a tres estrellas, como Chou, Esmeralda, porque ya nos estaban ocupando espacio, ¿a quiénes si veo posibles esa Claude? Aldous, Jin, este, este, Sibadán, tenemos también alta probabilidad, porque en estas alturas estamos nivel 8, hay un buen porcentaje, no más de que me salgan esos héroes, entonces lo voy a mantener ahí, de momento, Aldous contra, Aldous y Claude, contra todos, esos savers, se podrá, se ganará, mi, mi Claude lo hará, se vuelve invulnerable, mi Claude es la hostia, 62 mil de daño, mira, un Aldous más, dos más, o incluso uno, y ya voy a tenerlo en tres estrellas, ya que tengo el dispositivo de clonar, Badán, Claude es un solo Aldous, quiero solo, mira, Jin, un Jin más, mira, aquí está Aldous, listo, voy a Aldous, al de dos estrellas que tengo acá, le doy el dispositivo de clonar, y Aldous, tres estrellas, reto cumplido por Draculich, cuando no, cuando no, primer lugar, que bonito, a la chica más hermosa, Misha, eh, cuarta batalla contra los Minions, aquí no vamos a ganar ningún núcleo, solo se ganan núcleos, en la segunda y en la tercera batalla, este, estoy a dos Claude es de tres estrellas, a un Jin de tres estrellas, a unos cuantos Badangs, y este es de tres estrellas, entonces, con que yo tenga a Aldous, tres estrellas, de momento estoy contento, y tranquilo, mira, Badang, dos Badang más, y ya lo, mira, Jin, ja, ja, ya tengo también Jin tres estrellas, y ojo, 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 a Claude le ponemos el dispositivo de clonación, y Claude tres estrellas, Jin tres estrellas, Aldous tres estrellas, a Claude le vamos a dar un poquito más, digo, a Aldous más velocidad de ataque, y ya está, arrancamos batalla, tenemos muy buena cantidad de héroes, de tres estrellas, Claude, Aldous y Jin, con sinergias de guerreros, Grim Slayer, los dos primeros, Aldous y Claude, este, la sinergia de Aldous al máximo, es decir, seis luchadores, y cuatro pecados, con el apoyo de guerreros, Grim Slayer, porque la sinergia de Grim Slayer, te da mucha ventaja, contra los demás, mira, que belleza, que belleza, sinceramente, y reto cumplido por ese 22, nuestro querido ex moderador, o moderador, la verdad, ya no estoy al tanto, solo quiero un Badán, solo un Badán, nada más, es lo que aquí está, Badán, Badán tres estrellas, Aldous tres estrellas, Jhin tres estrellas, Claude tres estrellas, yo creo que este video, se merece un like, una comentada, una compartida, todo lo que podrías hacer, porque esta sinergia, está, no es muy rota, como para subir a Mítico, ya te estoy avisando desde ya, que necesitas complementarla, con guerreros, Grim Slayer, sí o sí, de lo contrario, vas a perder, de eso estate seguro, última batalla, creo yo, porque después de esto, un golpe, no va a aguantar, él tiene solo, ocho puntos de vida, con el comandante, hasta que otra vez, les vuelvo a decir, comandante, hasta no fue usado, en el torneo, no es uno de los comandantes, más recomendables, porque Chou, sí, porque puedes ganar, buena cantidad de oro, gracias a Chou, si quieren saber, qué habilidades tiene, y cómo funcionan, en el canal, está el video de Chou, en dos minutos, creo, ganamos, Claude y Aldous, tres estrellas, fichas Carrier, con la primera habilidad, del comandante Chou, con la sinergia, de seis luchadores, cuatro pecados, un Aldous al máximo, con el apoyo de guerreros, Grim Slayer, y ojo que perdimos, que ganamos, contra sinergias, de Kagura al máximo, una de Sabers al máximo, otra de luchadores, otra, bueno, los demás estuvieron, más o menos, 154 puntos de daño, es una muy buena cantidad, de daño, por sinergia, entonces, si, estuvimos, muy bien, una victoria, bien merecida, si les gustó, ya saben, comentenlo, likeen, comparten, este, si cumplen el reto, una capturita, a partidas ganadas, en el Discord, link aquí abajo, en la descripción del video, y los veo mañana, con otro video, mañana creo, va a ser video cortito, no estoy seguro, pero vamos a sacar, sin nada más que decir, cuarentino, fuera.